¿Va a ser la primera vez que hago una misión de sigilo a la primera? No lo creo El camión que habíamos visto Es que no me gusta el sigilo Vale, dale no se que para abrir estos artilugios Ya podéis crear la mina Vale Ah, pues en verdad nos quedan pocos artilugios Bueno, nos quedan tres realmente Voy a apuntar Bonito Duerme la mona Duerme la mona, puto Vale, a ver, vamos a subir aquí ¿Se puede subir? Sí, se puede subir ¡Hostias! Lo siento ¡Deja de marcarme la niebre! ¡Me pica! Vale, aquí solamente hay dos ¡Ah, me está viendo el cabrón ese! ¡Spider colega! Pesado el chaval, sí Está bien pesado el furro ese, madre mía ¡Hostia! Los francotiradores que hay, tú ¿Hay alguno más por aquí? Hay dos, ¿verdad? Vale, ese me lo puedo cargar, pero Vamos a hacer una cosa Eh, te haré daño contundente Con tres Y ese Toda la boca Easy Easy, bro ¿Quieren sigilo? Le daremos el mejor sigilo Que han visto en sus malditas vidas De rara ponzoñosa Súbete, amigo ¿No te vas a subir en serio? What the fuck Vale, el otro estaba allí arriba, ¿verdad? Allí Vale, vale Solo hay este, ¿verdad? Estoy pensando, ¿vale, gente? A dormir con parito Vale Se me ha caído el cadáver para abajo, tío Mierda, han visto el cadáver, tío Fuera Ay, no tengo, tío Perfecto Vale, bien Ah, ¿cuántos quedan? Quedan muy pocos, ¿eh? ¿Qué me queda por aquí? La mina terrestre esta cachonda Ah, no puedo ponerle ninguna pared No, no puedo ponerle ninguna pared Tereña eléctrica Bueno, también puedo hacer así, ¿eh? ¿Me puedo contirar contra ese? ¿Qué más queda? Vale ¿Puedo salir de aquí volando con si fuera Spiderman? Sí Eh Hmm, he pensado todo bien, ¿eh? Ahí está buena Bonito Wow ¿Va a ser la primera vez que hago una misión de sigilo a la primera? No me lo creo Ah, que son muchos Vale, son varios Bonito ese, bonito, bonito Vale ¿Lo he hecho? No me lo creo Soy buenísimo ¡Soy buenísimo, gente! Guau, tengo un montón de puntas de habilidad, ¿eh? No lo he puesto Lo he dicho, soy buenísimo Me estoy aquí desaprovechando, la verdad Podría ir más rápido Pero también podría no hacerlo Ah, vale, que tengo que ir aquí Perfecto La factura de un taller de coches Sí, súper guay, la verdad Se han dejado una pasta ¿Qué más encontraré por aquí? Hmm ¿Qué más encontraré por aquí? Dijo el Spiderman antes de encontrar algo Eh, me sale un puntito Me sale un puntito, pero no sé Busca en el despacho Estoy buscando en el despacho, amigo ¿No lo ves? ¿Listo? Ah, investigar Menos mal que he podido parar esto a tiempo Habrían volado a la mitad de Manhattan con este arsenal Estos tíos van en serio Sí, sí, mucho Es en el cuadro, obviamente Si es que es lo que voy a mirar justo ahora Los objetivos Puedes filtrar cualquier icona Bla, 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 bla Más misiones secundarias Anda que no hay misiones secundarias, tú Madre mía Ahí va el caramáscara Ah, este tiene Martin Lee Ah, no, no Tengo un par que la sin más Bueno, se va a llevar un par de hostias este Que luego va a reconocer en su casa, tú Venga, que sí, baja Venga, mira, alento Toma, guantazo, venga ¿Se ha muerto? No creo, ¿no? Toma, con tu neumático Toma, venga ¿Qué dónde vas, chaval? ¿Qué te piensas tú, eh? Toma ¿Ya está? ¿Eso era todo? Ahora que no El pobre chaval de generación feliz ¿Esto qué es? Perfecto Creo que he detenido el ataque de los demonios A la oficina de campaña de ojo Toma 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 ¿Dónde ibas, crack? ¿Dónde ibas? ¿Qué te pensabas tú? Ah, que viene aquí otro amigo El de la araña Se llamaban, ¿no? Las tiquitos Se pensaba ¿Está en el pagador romano o qué? Toma Pilla, se pilla ese amigo Ahí va Ah, qué pena, ¿eh? Qué pena que no me haya dado ni una Ahí va, ese que me han dado ¡Uf! ¡Ay, me ha dado! Bueno, me ha dado, pero ya está Se emociona el chaval Uf, la estricidad que me lo enchufa a ese Ahí va, me ha dado Vamos a quitar el tonto de los pollo de los cojones este Estás hablando mucho de los cojones, tú ¡Uuuh! ¡Presión que ha hecho, amigo! Eh Venga Es que los putos de... Joder Espera, que me matan ¿Más tengo? Una amiguita Es que la mina está ¡Dale, papá! A ver si me caería el puto lático Es que es... No es complicado Pero sí que es muy pesado, ¿sabes? El tema de los láticos, tío Lo bueno es que, mira Cada vez que ahora mismo... ¿Ves? Cada vez que ahora mismo esquivo Les pego una telaraña, ¿sabes? Y eso me hace, pues bueno Que no sean tan pesaditos luego Le pego otra telaraña Y así los incapacito Para existirlo durante unos segundos, ¿sabes? Qué razón, tío Estoy flipado, tío Esto es nuevo Toma Toma Muy bien Voy a ejecutar a este hijo ¡Eh! Así no hacemos las cosas ¡Por! ¡Ok! ¡Mamá! Código SM1 ¡Eh! ¡Eh! Antes de nada ¿Quiénes sois vosotros? Código SM1 Código SM1 Esperando órdenes Full tecnología, tú Código SM1 Contacto visual Esperada Silverberg Silverberg ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Bonito Ah, me dispara Pues muy bien La verdad es que está súper guay De empezar a hacer amigas así, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llaman? Cuatro disparas al pecho Bonita entrada Ocho sobre diez ¡Nueve sobre diez! ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! ¿Quién es esta? ¿Sable? Bueno, amiga La verdad es que le estoy llamando Para que lo sepas, ¿eh? Pedazo de... Cargo mientras el señor Lee no está ¿Quién hace tu trabajo? Yo Pero me vendría bien una ayuda ¿Sabes de alguien? Pues mira, sí Se llama Miles Morales ¿De qué me suena ese nombre? Homenajearon a su padre en el ayuntamiento Ah Hablamos en el funeral Es un chico listo Solo que... Ahora está mal Yo conocí a un chico así Estar ocupado Me venía muy bien Quizá... A él le pasa igual Ten el número de su madre Gracias La llamaré Muy bien, amiga Gracias Que salas mi tía Grande tía May Debería mirar el despacho de Lee ¿Te ayudo con las verduras? No Descubrí hace tiempo Que eres más útil Fuera de la cocina Que ven Sí Sí que soy divino Por eso no me he quedado, ¿vale? El despacho está cerrado ¿Cómo entraré sin... Hacer ruido? Ya no me siento Plano oculto ¿Eh? Pues para arriba Ya está ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué pide más dónde? Es la primera vez Que veo esa sala Disgrasado ¿Pero qué? Resolidad, ¿eh? Líneas de alta tensión Venga ¿Para qué tanta potencia? Lo comprendo Pero el número de cuenta Está en el despacho Del señor Lee Al que no se puede entrar Le llamaré En cuanto consiga la información ¿Por qué querían? No sé cuándo será ¿Por qué querían El número de cuenta Del señor Lee? Voltereta, amigo Ahí falta una voltereta Pero bueno La sala que vi Mientras me colaba Debería estar al otro lado Del altar Los padres de Lee Parece que hay una cerradura En el marco Es verdad Creía que los padres de Lee Le habían abandonado ¿Por qué dedicarle Un altar A la gente Que te repudió? Eso es lo que dice Eso es lo que dice él O sea Hay que hacer algo Con la cerradura ¿Verdad? No puede hacer nada ¿Verdad? No Bueno Aquí hay muchas Muchas cosas que mirar A mí Tantas cosas Para nervioso Examinar Es la historia Es la historia De fantasmas Que su padre Le leía a Lee Es sobre un demonio Que solo podía Controlarse Con el equilibrio Bonito Recuerda Dijo mi padre Que solo el equilibrio Controlará El poder del demonio Sin equilibrio El monstruo Se volverá Contra quien Intente controlarlo Bonito Bonito Bonita historia La verdad Bonita ¿Esto qué es? No ¿Esto qué es esto? Examinar Bueno Mucho de esto Para mí Querido Querido May Pronto escucharás Pronto escucharás Historias sobre mí Historias que afirman Que soy un asesino Estas historias son ciertas Pero la historia Que escribimos juntos La de Festin También lo es Quiero que Se preocupaba de verdad Por May ¿Te querés callarme? Creo que ya está Fuera de peligro Bueno Por favor Que mis defectos No afecten a tu convicción Eres fuerte May Tanto como para Contarnos una nueva historia Sobre Festin Sí Muy bien Muy bien Ahí es un cajón Hablamos cosas ¿Eh? La llave Seguro que encaja En el retrato Pues sí A ver Wilson Figgs Ha sido detenido Me cuesta creármelo El día para el que había Hecho planes Con el que soñé Ha llegado Pero sigo dudando ¿Puedo seguir adelante con esto? Todo empezará a pasar muy rápido Si doy la orden Mis hombres A ver Si te callas a Spiderman Peter Parker Podré seguir Mis hombres Reclamarán Las armas de Figgs Y sus secretos Los usaremos Para enseñarles a Norman Lo que es sufrir Sabrá lo que es Ver todo lo que ama Destruido por sus propias manos Pero para conseguirlo Habrá que renunciar a mucho Todo lo que he construido Aquí en Festin Todo el bien que he hecho No me acordaba que era Festin Tío Vaya Pochada No sé qué era Ir a Bueno El sitio este Para dar de comer a la gente La oportunidad ha llegado Pero aún dudo Debería echarme atrás Una parte de mí quiere Pero el demonio tiene hambre Y no soy lo bastante fuerte Para contenerlo Bueno Abramos aquí La caja esta La caja de Pandora Una especie De cerradura ¿Qué es esto? Parece correcto Ya veo ¿Ah, sí? Oye, no me he mirado, tío Un poco ahí Por los pelos, ¿eh? Lo digo, pero Todo no sé Que me he quitado la cinta ¿Verdad? Vaya Vaya Balones y toallas ¿Qué escondes? Uf, mucho Qué guapa Este quiere una mascarilla Quiere conseguirla Qué guapa la espada ¿Qué guapa, tío? Está guapa, tío Eh, su padre es en negativo ¿Por qué? La foto así ¿Qué? Sí, la verdad que sí Una noticia para atrás La típica No, no tiene pinta Ninguna Siento crecer Mi poder Se alimenta De mi ira Mi padre diría Que he perdido El equilibrio No entendería Que La única forma De luchar Contra un monstruo Es convertirse En uno Y va contra Norman ¿Sabrá entonces Que es Duende Verde? Porque será Duende Verde De mi mamino, ¿no? Es la carpeta Que MJ encontró En la casa de subastas Esto nos ayudará A descubrir Cuáles son los planes De ley Pues la cogemos Supongo que sí Porque sabe que Norman Es malo O intuye que Norman Es malo ¿Sabes? Si no, entiendo El sentido de Tirar una vida Uf Una trampa eléctrica Para destruir pruebas Bueno, ¿me voy ya o qué? Escapa de la trampa Dale Venga Hasta luego, amigo Venga Venga Si la policía Omei hubiesen Encontrado esto No quiero ni pensar En las consecuencias Pues se hubiera muerto, amigos Salte de la sala secreta ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Qué fácil con esto, ¿eh? Qué fácil con el sentir Arranido este, ¿eh? Me lo haría, tío Amigo Martino Ah, claro Un segundo Realmente, claro Como antes estábamos controlando Un personaje Hemos visto a Martin Lee Siendo malo Pensaba que éramos Spider-Man Pero no, éramos Miles Morales, tío Pero entonces ¿Cómo sabemos que Martin Lee Es de los malos, ¿sabes? Porque realmente Quien nos salvó la vida Fue Martin Lee Pero al otro Al Miles Morales, tío Dice, sí Pero Peter lo acaba de descubrir Sí, pero ahora Pero ¿por qué tanta Saña en Decir que es él, ¿sabes? Si no sabe nada Bueno Estáis a salvo Es lo importante Peter sospechaba Yo creo No lo sé Bueno Debo irme ¿Cuándo volverás? Al acabar mi trabajo Hmm